Ahí le va Jerónimo. Un sismo y mar blanco y un copo de nieve en un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaba sus días, allí no sufría velas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo y siente en su pecho perdir la pasión. Y en una bandada de cisnes muy blancos encontró la dueña de su corazón. Allí muy tranquilos pasaban los días, salían a nadar al rayar el sol. Se arrullan, se besan, se miran, se abrazan y al mundo le dan ejemplo de amor. En una mañana de mayo, por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne se atude sus alas y se oye de un arma la detonación. El cisne se estira, se duele y se encoge y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó. La cisne se tira del árbol llorando La cisne se tira del árbol llorando y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron su vida los cisnes porque el cazador también la mató. La cisne se tira del árbol llorando Mujeres y hombres que escuchan la historia se amenguan los cisnes con ciega pasión serán sus hogares un templo sagrado donde él se comulgue con hostia de amor. Mujeres y hombres que escuchan la historia de amor. Mujeres y hombres que escuchan la historia de amor.